En este apartado vamos a introducir lo que es Dialogflow. Dialogflow es la herramienta que nos va a permitir reconocer las intenciones del usuario en lenguaje natural. Para que podamos elaborar y dar una respuesta al usuario, debemos conocer los elementos principales de Dialogflow. Que son, en primer lugar, los Intents, que representan las diferentes intenciones del usuario y tendremos una intención para cada posible hecho que motive al usuario a hablar con el chatbot. Por ejemplo, contar un chiste o conocer el tiempo. En segundo lugar, tenemos las Entidades, que representan elementos de un tipo. Podremos crear una entidad ciudad y que en ella estén representadas todas las ciudades que sean relevantes en el ámbito de nuestra aplicación. En tercer lugar, tenemos los Fulfillment o WebHub, que nos permitirán conectar una intención con nuestro código y que nos servirá para conectar nuestro código con códigos de terceros. Por ejemplo, si queremos conocer el tiempo en Málaga, será necesario que desarrollemos un código que se conecte con una API que nos ofrezca la información del tiempo. En cuarto lugar, tenemos las integraciones, que son las distintas formas donde nuestro chatbot puede visualizarse y puede hacerse tanto en una web, como en Twitter, como en Facebook, como en el asistente de Google, en Alexa, etc. Muy importante, dos elementos, el entrenamiento y el histórico. El entrenamiento es una parte imprescindible para mejorar nuestro chatbot en función de las conversaciones que haya tenido con el usuario. Para eso es importante analizar también el histórico. En las siguientes sesiones veremos cómo empezar a configurar nuestro entorno. Gracias. Gracias. Gracias.